Acompañarlo, no puedo cambiar y decir que no, Gloria a Dios Vine y desde que yo entré por esas puertas, Señor amado, yo siento una paz, una tranquilidad Y le doy gracias al Señor porque Él se está moviendo esta noche, ¿vale? Gloria a Dios, aleluya Y esta noche que nos ha dado una alabanza, Gloria a Dios, que a mí me ministró de una manera bien especial Porque esta alabanza a mí me hace pensar cómo es que uno tiene que ser un buen cristiano Y son dos cosas La primera, una persona tiene que querer conocer al Señor, amén Si tú quieres conocer más de Dios, tú te vas acercando y ahí todas las cosas salen bien, Gloria a Dios Y la segunda es que tú tienes que reconocer que Él es santo Y yo y papi no hablamos de las canciones que íbamos a hablar hoy Pero parece que el tema es que Dios es santo, Gloria a Dios, aleluya Santo Dios Gloria a Dios, aleluya Quiero conocerte Cada día más a ti Entrar en tu presencia y adorar Oh, mi alma te alabas, Señor Revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia, Jesús Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Tú eres santo, 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 eres tú Tú eres santo, 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 eres tú Tú eres santo, 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 eres tú Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Tú eres santo, 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 eres tú Tú eres mal Andrés Y tanto, tanto, tanto eres tú Tú eres tanto, tanto, tanto eres tú Al que está sentado en el monó, al que vive para mí, regala la gloria, regala la gloria, regala tu monó, al que está sentado en el monó, al que vive para mí, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, no quiere escuchar el pueblo, diga si no quiere santo. Tú eres santo, santo, santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo. Tú eres santo, 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 santo eres tú. 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 Tú eres santo, 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 santo Al que está sentado, al que vive para ti, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias Señor, aleluya, aleluya, alabar por todo el pueblo, por todo el pueblo, aleluya, aleluya, alabar por todo el pueblo Señor, aleluya.